Edición U, noticias de la UNCUYO Comenzaron los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica Escuelas de distintos departamentos, inclusive de San Rafael y de General Albiar nos van a estar visitando, más allá de las escuelas del Gran Mendoza como es Godecruz, Luján, La Cera, tenemos un montón de escuelas hemos articulado con la DGE, lo cual es muy bueno, con la Dirección General de Escuelas para que podamos tener una llegada directa a la mayor cantidad de escuelas de la provincia así que contentos, hoy 5, mañana 6 y el viernes 7 vamos a estar haciendo dos turnos por día y contento digo de recibir a toda esta cantidad de niños que ya vamos viendo que se van acercando que tenemos unos conciertos especiales, un concierto didáctico especialmente dedicado a los adolescentes yo voy a hacer la narración de la obra y la conducción didáctica vamos a hacer unas obras muy lindas, unas obras de Russell Peck que ayudan a descubrir lo que pasa dentro de una orquesta sinfónica y la idea es invitarlos a los chicos a que descubran que la orquesta no es una lejana pieza de museo sino que todos llevamos una orquesta escondida en el bolsillo en el celular, en la play, en la televisión, en el cine hay muchas orquestas sinfónicas y tenemos que descubrirlas ese es el desafío de hoy este es un ciclo de 6 conciertos todos los conciertos son iguales tenemos distintos grupos de chicos que van a venir en cada concierto y hacemos unas sorpresitas que no se las voy a contar las verán los chicos cuando vengan y hacemos dos obras de Russell Peck una que se llama La Magia de la Orquesta y la otra que se llama Tocando con Estilo y cada una de estas obras narra distintos aspectos de lo que pasa adentro de una orquesta los instrumentos, qué hacen, qué hace el director cómo son los timbres distintas cosas para descubrir adentro de un concierto de orquesta sinfónica